muy buenas chicos como están sean bienvenidos chicos bueno eso llegamos casi a la 5.2 ya casi cerca de la nueva historia vale de natla vale no quiero hacerles spoiler porque estoy muy ilusionado sobre todo por lo que va a venir en este 5.2 si bien no es lore confirmado ya sé un poco de lo que podrá venir vale sobre todo porque ya apareció una imagen de un personaje nuevo que va a salir que no quiero spoilear les el cual tiene algo que ver con la historia en atlant y me hace ilusión precisamente porque van a explicar ciertas cosas que no se habían explicado en atlant y que ya se había más o menos ideado y yo había pensado iba a salir en esta 5.2 pero bueno para no alargar más el vídeo chicos el día de hoy les confirmo que el día 8 vale de noviembre vamos a tener el especial de gensing probablemente ese día no lo van a ver conmigo no estoy seguro porque probablemente ese día esté en prácticamente en mi otro trabajo que bueno es el que paga pues todo lo que sorteamos y cositas así del canal y obviamente para mantener mi familia porque de esto no lo mantengo vale suscríbanse cabrones apoyen no es cierto es broma que saben que no me gusta pedirle suscripciones y nada de eso si usted quiere hacerlo haga de voluntad y si no pues bueno suscríbase bueno en fin volviendo a lo que estábamos probablemente a partir de las 8 10 de la mañana probablemente haga el stream de el resubido de el anuncio especial quien quiera acompañarme a las 10 de la mañana hora méxico pues lo podrá hacer quien no recuerden que a las 7 de la mañana lo que sería la transmisión ideal aquí en américa sería las 6 de la mañana vale puede conectarse y verlo en los canales de genshin ya sea el de youtube una hora después aproximadamente cuando yo lo esté transmitiendo y yo poder verlo en twitch que también los voy a dejar el enlace por ahí abajito en este vídeo donde usted puede verlo ahora sí en vivo de todo color y para que no se lo cuenten yo les pido de todo corazón quien quiera acompañarme ya saben como siempre me puede acompañar a verlo esperando sea ya sea ese horario o en la noche del día viernes lo vamos a ver completito obviamente va a ser mucho más rápido que verlo en vivo pero bueno ahí está chicos ya os dejo el anuncio prepárense que se viene la historia de su vida de la 5.2 probablemente a lo mejor no sea una historia extensia pero sí que va a traer no quiero decir más no quiero decir más porque estoy bastante ilusionado por todo lo que va a venir y se viene bastante cositas interesantes así que nada chicos os dejo por aquí el anuncio nos vemos en la próxima suscribanse compartan y dense bien cabrones suscríbanse nos vemos adiós bye